Lo Mío Lo Mío Lo Mío Lo Mío Siempre fue disimular Ser un río fiel al mar Pero me desperté En una nave espacial Camino Esperando un porqué Un mapa bajo mis pies Soy un cascarón Por favor dirígeme Aleatoriamente Raro El giro ya está aquí Ahora hay un dragón enfadado que vuela hacia mí Y no sé si hacerle frente O esperar sentado al capítulo siguiente Creer que será mejor Ser protagonista O volverme a mi rincón Quien pensó el personaje Lo dejó muy clara su ambición Lo dejó muy clara su ambición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video